bien ahora lo que vamos a ver es el google hacking el google hacking hay algo que se llama dork los dork en google son ciertas sentencias que google puede utilizar de forma avanzada para poder encontrar diferente archivo y esto puede ayudarnos a encontrar vulnerabilidades que sucede google es un motor de búsqueda utilizamos todo el mundo pero existe algo que google hace que se llama indexación esta parte de indexación lo que hace que cualquier documento que nosotros subamos a internet google ya sea si no está público o simplemente lo subieron pero no lo tienen en la página web pero ahí está en el internet nosotros podemos utilizar el google hacking o estos dork para hacer búsqueda más avanzada y decirle necesito que me mostré exactamente esto nosotros utilizamos como como simples mortales utilizamos nuestro navegador para hacer búsqueda y normalmente escribimos la búsqueda tal cual andamos buscando pero con estos dos nosotros podemos hacer cosas más avanzadas y también podemos encontrar vulnerabilidad o seguir encontrando mayor información del objetivo que vamos a en este caso a realizar el hacking ético entonces vamos a ver algunos dork no lo más utilizado pero algunos que normalmente podríamos utilizar si abrimos una por ejemplo aquí perdón aquí vamos a cerrar vamos a abrir el navegador vamos a abrir el navegador y nos vamos a ir bueno vamos a trabajar con la parte incógnita siempre y nos vamos a mirar el navegador de google google.com bien entonces le decía este normalmente si nosotros vamos a hacer alguna búsqueda como simple usuario nosotros normalmente decimos este voy a poner acá nesme tutoriales nesme tutoriales por ejemplo punto con que sería mi página web en la cual están ahorita si yo le doy nesme tutoriales punto com como una búsqueda normal como un usuario normal google me va a indexar y dice acá que son cerca de 20 mil 500 resultados a pesar de que mi página no tiene no tiene tanto no entonces dice que encuentra por ejemplo web especializada programas de flasheo web especializada nuevamente muestra la parte de inicio muestra la parte de la descarga la rom de los celulares y así me encuentra un sinnúmero de información como un usuario general que quiere buscar algo en mi sitio pero si yo ya utilizo los dork entonces voy a hacer búsqueda más centralizada más avanzada entonces el primer dork que vamos a utilizar es simplemente decirle por ejemplo site y le digo dos puntos nesme tutoriales punto com recordá que ahorita tengo 20 mil 500 resultados entonces si yo utilizo el site que sería mi primer dork o uno de los dork y le doy enter observa que ahora si me salen 31 resultados ya la búsqueda ya la hizo más centralizada le indexó toda esa información y simplemente me está mostrando información de nesme tutoriales en normalmente como nesme tutoriales me va me están mostrando todo donde hay información de nesme tutoriales hay gente que postea mis vídeos hay gente que utiliza mis vídeos y los pueblos los coloca en su propio sitio web entonces eso me ayuda a mí evidentemente pero a la hora de google hacer la búsqueda también muestra o indexa esa información pero yo al decirle site solamente nesme tutoriales punto com me está mostrando 31 resultados entonces ahora volvemos a observar me dice casi igual nesme tutoriales punto com nesme tutoriales computadoras seguridad descarga celulares inicio tal este site lo podemos hacer con cualquier dirección que usted en este caso que tú tengas en mente no entonces site nesme tutoriales también otro que puedo utilizar es site nesme tutoriales y le digo espacio y le digo site nesme tutoriales puntocom que es lo que me está diciendo este site nesme tutoriales puntocom mostrame todo lo que sea nesme tutoriales puntocom pero no me mostres menos hay lo que lleve nesme tutoriales puntocom tal vez en este ejemplo no lo vas a observar muy bien porque mi página web no tiene un www en mi página solamente tiene un nesme tutoriales puntocom pero si lo hacemos con algún otro dominio si lo vamos a lograr observar lo voy a dar enter y observa que ahora me aparecen 84 resultados es decir teníamos 31 resultados para nesme tutoriales pero ahora no me mostré lo que sea el punto el www nesme tutoriales puntocom y si lo hago con esto porque es mi página ahora recordemos que es lo que estamos haciendo haciendo búsqueda y no podemos estar haciendo búsqueda a otras páginas pero eso también lo vamos a hacer porque estamos aquí en la confianza no entonces lo estoy haciendo con mi página inicial después lo podemos hacer con cualquier otro vamos a suponer ahora otro 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 autor que vamos a utilizar es el in url le voy a decir dos puntos admin punto php en los sitios punto edu aquí lo puedo cambiar por los puntos con por cualquier parte de los dominios no pero esta búsqueda es un poco muy general recuerden que cuando estamos haciendo búsqueda estamos haciendo análisis de nuestro target de nuestro objetivo nosotros le vamos a estar diciendo exactamente de qué sitio quiero que me muestre en el punto admin entonces voy a poner acá antes de poner el punto edu voy a poner del sitio nesme tutoriales puntocom para ver si me muestra un admin punto php entonces observa que aquí me aparece que no tiene mi página un admin punto php hay cosas que le echo a mi página porque estamos hablando de seguridad y tengo que estar asegurando mi sitio entonces parte de mi sitio lo que me permite asegurar mi proveedor yo lo hago entonces en este caso el admin punto php no aparece en mi sitio como un enlace donde puedan encontrar un admin punto php pero volviendo al ejemplo si yo coloco acá un punto edu entonces le vuelvo a dar enter observa que ahora sí me aparece cualquier página no son ataques dirigidos aquí aquí lo estamos haciendo de manera general me muestra cualquier me empieza a indexar y observa aquí que me indexó 3670 resultados pero esto ya me está dando si yo quiero aquí cpsu edu admin me muestra que hay un admin lo voy a abrir la tabla también voy a ver acá otro dice un login un prm también lo abro para ver qué hay ahí bueno cualquiera después vamos a verificar acá entonces observa ya directamente me está apareciendo aquí un admin punto php ya me está dando un username y un password si yo quisiera poner aquí admin password que tal vez este admin punto php no está en la página web de 6.psu no está directamente pero si google con el door lo indexó y los robots de google lo indexaron entonces por eso hacemos esa búsqueda o sea aquí vamos a ver otro ejemplo este otro ejemplo que aparece acá accede tu colegio id probablemente esto no esté dentro de la página principal pero repito con los dork podemos encontrar esta información entonces si vamos a hacer ataques dirigidos voy a cerrar acá si vamos a hacer ataques dirigidos aquí yo puedo poner ok mostrame php admin php de mi sitio como lo puse ahorita entonces ya voy haciendo ataques dirigidos para ello eso sería otro ahora sirve para muchas otras cosas vamos a ver otro ejemplo como que sería el file file type le doy dos puntos y aquí le puedo decir que me muestre pdf que me muestre archivos de word archivos de excel que me muestre cualquier cosa que yo quiera buscar en mi objetivo recuerda que lo que estamos haciendo es en la parte del objetivo aquí voy a poner la nueva versión o la última versión que maneja lo que es excel donde ahí normalmente podríamos encontrar password en excel en word también pero vamos a poner con xlsx que sería la última versión y vamos a ver le digo password que sería mostrame un archivo que sea password que sea de excel y le digo site utilizamos el site le digo nesme nesmetutoriales.com si mi página web tuviese archivos de xlsx este caso de excel y le digo que tenga algún archivo que lleve password entonces aquí me lo mostraría si yo lo voy acá me aparece anuncios de google aquí a pesar de que estoy incógnito pero me dice que mi página no tiene absolutamente nada aquí podemos probar con cualquier otra página yo normalmente utilizo ciertas páginas para hacer este tipo de pruebas puedes utilizar la que tú quieras la que se te venga en mente pero esa es la idea y lo voy a poner acá solamente como prueba y lo voy a hacer aquí site uni.edu.ni podemos utilizar cualquier otra entonces aquí no me sale no me da información que tenga de xls podemos hacerlo con uca.edu.ni que serían las universidades las universidades a nivel de nicaragua en este caso entonces no me están mostrando información como tal o simplemente lo quito y le digo el site le digo que me muestre cualquier archivo entonces si yo hago esto me va a indexar en toda la web en toda la web me está indexando 15.500 resultados y me dice que hay archivos que aparece de xls en este caso de excel con la palabra reses password descarga administrador personal de password que sería el xls etc entonces estos son los doors que podemos ir utilizando en dependencia también volviendo a otro door tenemos aquí el el ali en este caso intitle ahí lo puedes observar igual google te lo ya te lo está indexando y le digo dos puntos y acá lo pongo déjame poner acá y le digo index que normalmente la página web of admin ok y lo hago acá entonces se observa acá lo mismo me está indexando me vuelve a indexar todo lo que tenga en la parte que diga index of admin entonces si yo abro acá voy a abrirlo son directorios para donde yo puedo ver que este es un wordpress un wordpress el admin y ya me abre el admin de wordpress aquí yo puedo hacer lo vamos a hacer ahorita no esto no está planeado ni nada normalmente algunos administradores en los sitios web cuando encontramos la puerta dejan por defecto el usuario admin pues eso es lo que estaba diciendo acá entonces si yo le digo bueno vamos a probar admin que sería uno y le dejamos el admin admin vamos a probar admin como usuario admin como contraseña y le voy a acceder vamos a verificar si me manda el mensaje me dice error la contraseña no es válida ok me dice que es la contraseña o el usuario para el usuario pero observa que la contraseña que ha introducido para el nombre de usuario admin no es correcta ya nos da diciendo que hay un admin en el directorio vamos a suponer que le digo has olvidado tu contraseña porque me lo permitió hacer entonces le digo nombre del usuario le voy a dar admin y le digo obtener contraseña que va a pasar si yo escribo admin y le digo obtener contraseña wordpress le va a mandar un correo a la persona administradora que dejó su correo en el wordpress y le va a decir resetea tu password entonces eso es como un mensaje para el administrador de decirle ve yo no mandé esto y que pasó que están haciendo acá pero esto es porque tienen la parte de login password para entrar como administrador que no deberían estar así ok vamos a probar obtener contraseña vamos a ver que si me dice algo entonces observa acá me dice revisa tu correo electrónico para obtenerle hace confirmación ahorita le está llegando a la persona a su correo que resetee su contraseña entonces ya encontramos un usuario admin ahora solo resta encontrar contraseña y esto lo vamos a ver más adelante en este módulo o en los demás módulos que es cuando hacemos ataque de fuerza bruta ok entonces pero no solo te sirve para hacer ataque vamos a suponer como un usuario avanzado si queremos ver o encontrar películas nosotros normalmente ponemos vamos a hacer un ejemplo con Edgain yo digo Edgain descargar película o descargar y tengo que ir viendo donde la puedo descargar si está aquí pero ya hay gente que tiene esta película en su Google Drive por ejemplo y ya directamente la puedo ir a buscar al Google Drive no tengo que estar buscándola en la página entonces puedo utilizar los dork para esto vamos a suponer le digo Edgain que quiero el nombre de la película y le digo que me busque en el site dos puntos pero en el Google Drive le digo drive.google.com que me muestre Edgain en el sitio drive.google.com entonces yo le doy acá y directamente me manda que el drive.google.com File View aquí ya tengo Avengers, Edgain y 1080 M entonces yo le doy acá vamos a hacerlo entonces aquí ya tengo la película directamente ya puedo ir descargando la película acá entonces para no hacer más largo este video porque es la idea a continuación te voy a dejar un link que es donde existen sin número de dork para probar usuarios para ver si tienen contraseña para ver qué archivo está descargando para indexar todo lo que Google me está indexando de manera nativa que los otros navegadores no lo hacen así que nos vemos en el próximo video en el próximo video